hoy en día con las redes sociales se puede llevar a cabo muchísimas cosas incluso una conexión divina de una manera muy generación z conexión divina se conoció a través de las redes sociales y esta es su anécdota pues la verdad estamos todos bien emocionadas por este proyecto que tanto esperamos que saliera pues la canción de odio que al fin ya salió para que lo vayan a escuchar estoy muy emocionada porque pues ahora ya estamos aquí y estamos enseñando a las mujeres que pues si se puede también nosotros podemos yo también estoy muy feliz y estoy muy emocionada y pues tengo me siento muy como emocionada de poder decir que nosotros somos parte de este movimiento de mujeres y que estamos apoyando a abrir las puertas a más personas para que puedan llegar a lo mismo que estamos haciendo nosotros conexión divina quienes hacen historia como el primer grupo femenino cierreño el trío de las latinas méxico americanas no sólo cantan sino que también escriben sus propias canciones y tocan sus instrumentos los miembros de conexión divina son de diferentes partes de eeuu liz ashley y sandra pues todo empieza con sandra sandra que quería crear un grupo de mujeres y pues a ver a dirles me mudé de tallas texas a arizona porque un día estaba en instagram y vi un vídeo de ashley tocando un requinto y le mandé mensaje le dije que te parece la idea de un grupo de girls y le gustó entonces yo me iba a ir para arizona no más para dos meses y me terminé quedando con ella porque pues nos gustó el proyecto y queríamos seguir adelante y luego encontramos pues la cantante de vez de tiktok yo estaba haciendo mis mis propias cosas ya tenía un poco de tiempo poniendo vídeos y de ahí me encontró ashley y le mandamos un mensaje y pues se pudiera decir que se hizo esto que viene siendo conexión divina que la verdad ha sido la más de lo que nosotros esperamos y pues no sé estamos muy muy ansiosos por ver qué es lo que más viene gracias a esa conexión que establecieron en internet se les ocurrió el nombre de conexión divina el nombre también representa la perspectiva femenina que el grupo está aportando a la música regional mexicana con un toque juvenil y también está fuertemente influenciada por el reconocido vicente fernández mujeres divinas pues la primera vez que nos juntamos ahí andamos tocando unos covers y nomás con tocar y escucharnos y hicimos de igual sonamos bien chido y no la química estaba ahí desde el primer momento de que estábamos juntas y creo que sin querer queriendo se viene haciendo algo que ni nosotros mismos esperamos que fuera para tanto simplemente por el hecho de tener las tres el mismo sueño y el mismo gusto por la música este grupo cuenta con las raíces de la música tradicional regional mexicana pero mezclado con los sonidos de hoy en día así pueden conectar a las generaciones mayores con las nuevas generaciones a través de sus canciones hoy en día cuentan con su tema odio y esta es la historia que está detrás de esta canción pues letra de canción tiene que ver cuando estás enamorada y la persona como que no te pela y son como un casi algo porque no pasó nada entre los dos y no pero las letras de ashris o si quieren pues a mí me pasó eso esa historia me pasó a mí de que me gustaba alguien y hablábamos y pues había citas y todo eso pero nunca terminamos siendo nada y cuando se fue dolió más porque te quedaste con la imaginación de que pudo haber sido y pues no pasó nada de eso se trata la canción más o menos de algo que nunca empezó y cuando terminó pues nunca hubo un inicio eso se queda como incompleta esa historia la verdad es que cuenta con una gran producción sin embargo hay detalles y anécdotas que no aparecen en cámara pero las chicas de conexión divina nos comparten algunas de ellas para ver a visión dirse a pantoja creo que está haciendo mucho calor y uno piensa que se mira muy bonito uno no suda ni nada pero la verdad que sí es mucho mucho trabajo la verdad uno piensa que nomás vas y grabas tu escena pero las tienes que repetir una y otra y otra y otra y muchas cositas chiquitas que o se nos saluda esto y esto y esto y todo junto pues sí nunca puede estar preparado ya uno completo corriendo para todos lados a ver o a ver la posición está con la cámara en este lugar o este pero era una bonita experiencia la verdad sí qué ropa nosotros somos conexión divina nos están viendo en ver a visión qué ropa nosotros somos conexión divina nos están viendo en ver 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 en ver